31 de diciembre 2018 a un saludo mi amiguito jolui aquí y saludos bueno un saludo que toda la gente de iglesia camina al cielo voy cuando le va a tener la aplicación volumen 4 un saludo a todos que más bueno un saludo a la de Yankee un saludo a toda la gente que me tiene por el paso un saludo a Luz un saludo a todos los capos el Dios es que busque a Cristo porque viene por segunda vez bueno y compre no, tire el venido un saludo a todos